Nuevo miércoles, nuevo vlog Hoy tenemos varias cosas para hacer Ahora luego he quedado con un colega que ha fabricado una especie de cañón casero O mortero casero, no sé cómo llamarlo pero es una salvajada Es que esto de los miércoles no son simples vlogs Esto ya es algo más que un vlog Esto es un miércoles salvaje porque luego vais a ver Es un animalado lo que tenemos preparado para hoy Os dije que en cada vlog haría algo estúpido para que os suscribirais Ya que el 70% de la gente que ve mi vídeo no está suscrita Yo no sé por qué estás viendo esto y no estás suscrito Si es así, suscríbete porque voy a hacer una voltereta caminando por la pared Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete Y vamos a ver cuántas personas se suscriben en el vídeo Bueno, me ha pedido mi hermano que le traiga la moto al lobby La moto lleva dos meses parada porque no os lo conté Pero fuimos al circuito y mi hermano se cayó con la moto O sea, básicamente se puso nervioso, soltó la embraga de golpe y la moto se le fue Y desde entonces no quería cogerla Pero como ahora estamos yendo a una especie de descampado gigante que hay Y me ha dicho que ahí sí que se atreve y que quiere probarla Así que ahora nos iremos con él y a ver qué hace La cosa es esa, la moto lleva dos meses parada No sé si va a arrancar ¡Ah, sí! Sigue arrancada ¡Guau! Son muertas No va, no va Le falta, le falta carburarla Vamos a ver si esto va Creo que es más fácil de plantar que las nuestras, ¿eh? Sí, sí, sí Esto es muy pequeñito Claro, ¿esto es más pequeñito? Es como una moto de normal Primero para abajo y además para arriba Ah, vale Tiene fuerza, ¿eh? Tiene fuerza, sí, sí Tiene mucha fuerza, bro ¿A que sí? Esto planta demasiado Si hago un willy como en la mía creo que me voy para atrás y todo En los últimos vídeos ya os comenté que estaba preparando algo especial para mayo Y ya en el último vídeo os di la pista de que me iba de España Os voy a dar más pistas Y es que me voy de España porque me voy de viaje No solo me voy de España sino que también me voy de Europa Me voy muy lejos Y me voy durante un mes Os puedo adelantar que el primer vídeo de este viaje lo tendréis el 24 de mayo Y durante ese mes que esté de viaje vais a tener dos vídeos semanales Porque voy a un destino que es una auténtica locura Y básicamente voy a eso, a sacar un contenido brutal En el próximo vídeo que suba Que si no pasa nada será el próximo miércoles Os diré el destino donde voy Y me voy con ese tío de ahí Pero bueno, no os hago más spoiler El miércoles que viene sabréis a dónde vamos Y el 24 de mayo empezamos con esta serie Bueno chavales, esto es que es una salvajada Esto de ahí es un cañón casero o un mortero casero Va a mandar ese balón a unos 200 metros de altura fácil El mecanismo de este mortero casero es muy sencillo Como veis aquí dentro tiene... Bueno no sé cómo llamarlo Pero cuando tú tiras esta cuerda hace chispa Y es lo que produce la explosión Que tú esto lo tienes que mezclar agua con una piedra Que es esta piedra de aquí que es carburo Que cuando la mezclas con el agua hace la reacción Guay, esto hace un olor más malo Tú haces esta reacción aquí dentro Y como el balón está metido a presión Cuando tú lo detonas pues esto sale volando Mira, mira, mira Mira cómo ha salido chaval Más agua y esperar Qué locura 30 segundos el mínimo Con más agua para que queme mucho más Y esperar más tiempo Hostia chaval ¿Cómo va a petar eso? Hostia bro La ha costado salir y ha salido disparada Una presión que tenía el balón que gracias a la he metido dentro completamente Tú pero no te ha hablado de un cachima en el pecho y todo Como huele de loco Bienvenidos a un nuevo miércoles salvajes Esto sí que es un cañón ahora Porque la piedra está más en contacto con el agua Eso es un arma ya Es que antes estaba hablándolo con Hugo Que la base es muy grande Tú pones la piedra y cuando echas agua se esparce el agua Y no está mucho en contacto Al estar tumbada Todo el agua y la piedra están concentrados Y hay más reacción Esto es un maldito cañón casero ¡Adiós! Y el cacharro se ha quedado de pie Me ha faltado la cuerda A ver, queremos derribar la montaña A cañonazos Se la ha reto de la piel Hay que ser parte A punta perfecto ¿Qué? ¿Qué? Mira tú, solo del aire se está cayendo la montaña, chaval Hostia, loco Hostia, puta, loco No me lo esperaba tanto Tú ha sido la más fuerte que hemos hecho Pero del aire, mira lo que ha pasado Se está cayendo la montaña Yo apuntaría más abajo aún Bueno, claro, si no lo ha dado Vale, va Voy a poner valor Tres, dos, uno ¡Uno! 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 ¡Adiós! Hostia, me ha asustado, eh ¡Pum! ¡Pum! Hemos tenido este casco que estaba para tirar Así que hemos dicho Pues mira Vamos a probarlo en el mortero casero ¡Uno! Tú ahora sí, eh ¡Chuparle al casco, chaval! Esto es una locura Está mega reventado ¡Hasta! ¡Hasta! Tú, pillo una ¡Pillo una! Al lobby, al lobby Nos la tenemos ¡Mira esto! ¡Para, para, para! Vuelve para atrás, vuelve para atrás ¡Mira esto! ¡Hala tú! ¡Para, para aquí abajo! ¡¿Qué?! ¡Que es gigante! Dos meses después Y una pequeña caída después Vamos a ver si te acuerdas de llevar la moto Vamos a ver Al menos aquí si me caigo Como podéis ver Voy equipado Y esto parece Que me va a aguantar un poco Si me caigo O sea, a ti te da más confianza, ¿no? Porque aunque sea hierba seca A ti te da más confianza que el circuito, ¿no? Sí Sí, el circuito como tiene saltos y todo Bueno, mientras mi hermano se tranquiliza Voy a ver si puedo plantear ruedas Llevo dos días practicando Nunca lo he hecho Ni siquiera con la bici Y bueno, algo ya voy levantando Bueno, chavales Al final no la quiero coger Porque después de mi caída Bueno, caída Casi que no me he caído Pero bueno Pues me rayé Y no la he cogido Pero bueno, he grabado como unas 100 veces a mi hermano Eso sí, eso sí Sí, muchas gracias Esto sí que no le da miedo a mi hermano, ¿eh? Mira, dale, dale Poco a poco a ver si mi hermano le pierde el miedo a la moto Y hacemos algo más con él Y si queréis que quedemos con gente Que sabe plantar bien con la moto Y me enseñe un poquito Pues podemos hacer también un vídeo De aprendiendo a hacer wheelies Y si tenéis alguna idea que hacer con el cañón Me lo comentáis Porque lo haremos seguro Eso estuvo muy guapo Así que, chavales Por aquí este vlog Nos vemos el miércoles que viene con más Si os ha gustado Suscribiros Compartid el vídeo con los amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau